¡Hola! ¿Qué tal? Bueno, en el vídeo de hoy vais a ver una cosa un tanto distinta a lo habitual, ya que vais a ver una especie de draw this again, o sea, vais a ver lo que estáis viendo ahora mismo en pantalla, es un rediseño de un dibujo que hice a tradicional. Entonces, como estaba diciendo de a tradicional, os voy dejando primero cómo fue el proceso del dibujo. ¡Nos vemos luego! ¡Lápices de colores! Vamos a ver de qué color vamos a pintar el pelo en las cejas de este color. Creo que no se va a ver un poco, pero bueno, lo vamos a intentar. No sé cómo pintan estos colores ya. Pintamos por un color bastante normal, lo que se llama amarillo. Amarrillo un poco. Mentira. Es amarillo fosforito. Otro color random. Esta es guantes, collar y sujetador. Morado o similar. Un fabricaster. Azul turquesa, ¿vale? Bueno, azul turquesa. Hemos quedado aquí el collar. El sujeto. Me encanta, se ve negro. That's nice. Lo gracioso es que en pantalla no veis el color real, ya que esto de aquí es azul. Y esto también. Y esto también va a ser azul. Y el pelo debería ser neón. Y es de amarillo normo. Normo amarillo. No sé por qué. Muy bien. A ver, color random para la supuesta túnica. Esto de aquí. La bata manta, el jersey. Ay, no me sale. Rosa, rojo, púrpura, magenta. A ver, aclárate. Me encanta cuando tiene tres nombres el lápiz. Faber-Caster. Magenta dice rosa, rojo, púrpura y magenta. Atentamente Faber-Caster. Creé... Uy. Made in Brasil. LOL. Y los compré en Italia. De momento no están saliendo colores muy chungos, ¿eh? En la paleta realmente no queda... A pegar bonfetón ya que el azul se ve mora. Se ve negro. A ver, ¿de qué color cogemos ahora para... Yes, volve. Para... ¿Cómo se le llama? La cinta esta. Los flequitos. Y la parte de arriba de la armadura barra... Yo qué sé cómo llamarle al Paco. Marrón. Yo también te quiero. Espérate. Vamos a ver los tres colores que tiene el marrón. Porque he vuelto con... Joder, me sale todo lo Faber-Caster. Espérate. ¿Pone marrón o pone mamón? Marrón de Eva doble R. Vale, entonces es la R. Marrón, café fuerte, brown. Amarillo limao. Amarillo verdoso. Pink yellow. A mí me parece neón. Pero bueno, tú limao. Yo también te quiero. ¿What? ¿Quieres saber esto qué es? Lápiz multicromo. A ver. Multicolor. Tiene azul, rosa... O sea, son los primarios. Bueno, no. ¿Los primarios? Sí, los primarios. Bueno, con estos se supone que puedes... Con los colores primarios se supone que puedes hacer el color piel. Pero va a ser que con lápices de colores, no. Empezaremos con... Me confundí, lo estoy metiendo azul. Las bravas por fe sombras. A ver, amarillo. Magenta. ¿Aún conseguiremos un tono de piel? Normal. Menos esos dedos que me han quedado verdes. Hey, that's fuck. Intenta pintar con uno y te sale el otro de la otra casa. Que no quiero más magenta, tío. Que quiero amarillo. Guacho. De momento, proseguimos con proseguro. Pantalones. 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 ¿Por qué gris? Bueno, pues gris. ¿En serio? Con la de colores que tengo aquí me sale gris. A ver. Cenices oscuro. ¿Qué tú tan brasileño? Un brasileño. Porque no pone ceniza. Pone cinza. Cinza oscuro. Gris oscuro. Dark grey. El problema es que yo no soy una drama. Porque este vídeo para YouTube, si fuera una drama, quedaría más gracioso. Es que no me ha tocado verde. No me ha tocado verde. En la ruleta siempre toca verde. Cogiendo lápices de colores, no toca verde. Zapatillas. 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 ¿Que se pueden repetir los colores? Obviamente. Porque tengo de otros modelos colores similares. Similares. Esta cosa de aquí. Mira, hablando de repetir colores. Zapatillas amarillas. De Tropical Spain. Anda, mira. No pide color made in Spain. Amarillo o neón. Como el otro. Las decoraciones. La venda del brazo. Y el círculo de en medio. Porque hay otro círculo fuera, entre comillas, que será del mismo color que esto. Pero primero, o la fábrica estero. ¿Qué tal? Venda azul. Y joe. Y gema azul. 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 Light blue. ¿Normos? Sí. ¿Combinables? Sí. Venga. A pintar lo que se llama los dos últimos detallitos. Con un color. Vamos a pintarlo con el gordo este que estoy sacando. Que no sé ahora mismo. Un azul brillante. No sé cómo llamarle. Azul sobre azul. Igual azul. Yo también te he casado. A ver, espérense. Vamos a mirar. Supongo que por aquí iría el eso que se llama horizonte. Le vamos a poner una pirámide aquí. Un camello acá. Para pintarlo. Un camello dromedario. ¿Esto qué es? Una jepa. Sí, sé que no hay cosa de esa en el desierto. Pero hemos dicho que es un dibujo hermosamente fantasioso. Mira, a ver. Las hojitas aquí de una palmera que te inventaste. Es que no cosas. Hace lo que tenga fondo. Y la otra es que me ocurre el... Digis a palmera. Y aquí un par de plantitas. Y pondremos aquí un laguito. Que no se vea mucho porque el laguito está atrás. En otro plano astral. Un cactus. Un cactus a lo... Hacemos florecita al cactus. Ahora es un gallo. Un escorpión. Bueno. Vamos a entintar primero el cangrejo escorpión. Bueno. Me he ido del lineart. Que me he ido del lineart. Siguiendo la línea de la palmera. Acá. A saber de qué... A saber de qué está aquí atrás. La cuestión es a saber si el laguito sale del color laguito. Porque los colores van a ser igual de... Randomlandia. El dromedary. A lo easy. Porque es una silueta de un... A saber de qué color. Y hay otro de cactus. Pero de cómo... Realmente no sé si hay ahí. Este tipo de cactus. Que no es un cactus. No sé qué lo es. Es una higuera. Una figuera. Higuera chumba. Lumbera. Higuera chumbo. No sé si lo hay ahí. En el desierto. Pero bueno. Da igual. Nos estamos inventando un poco la napa. Ah, no está muy bien. Sí. Pues dale. Cuando he currado, no he currado. Uy, pues me he dejado nada. Me encanta. ¿Ha terminado en line así? ¿Seguro? No. Ahora sí. Volvemos a lo random. Las flores del cactus. Otro neón. Amarillo. ¿Qué? Yo cuánto amarillo tengo mi cactus. O sea, a ver. Este... Este sí que es neón. Comparado con los otros. Todo sale amarillo. Y me encanta porque realmente este sí que es neón. Me encanta porque ahí solo se ve más oscuro. Pero este es neón. Neón, neón. Esto es el fluorescente de toda la vida. De... De color peps. ¿Color peps? Flor... Yellow. The Muppet. Los color peps. Mientras tanto que lo pensáis voy a pintar el dromedario. Hemos quedado que era un dromedario. De color... Por favor, que no me salga amarillo. Mira, un verde. Un dromedario verde. Por hablar de pintar cosas de color verde, ¿verdad? Si hubiera dicho voy a pintar los cactus, hubiera salido verde y hubiera sido un... Ay, qué monis. Pero no. Sí, pero... Habría perdido la gracia pintar el cactus de color verde. Mira, creo que lo apriento un poco a ver si satura. A ver si se para el señorico. Qué belleza. Qué belleza de dromedario. Tronco de la palmera. Tronco de la palmera. Tronco de la palmera. Y este color que es. Ocre. Café medio. Bronce yeyo. Bronce yeyo. Yeyo. Los troncos de la palmera. No sé de qué tono se ve. Bueno, es que ahora mismo no sale en pantalla si el cat. Es decir, no, el escorpión quedaba fuera de contrato. Son las piedras. Las piedras son estas piedras de aquí. Y esta que hay en el lado del supuesto lago. ¿Alguien puede suprimir el amarillo de mi bolsillo? En mi vídeo será un me... A la gente no le gusta el verde. Yo no me cae bien el amarillo. Es que está lo que parece amarillo. Déjame apretarlo un poco más. A ver si no se nota tanto que es un tono. A ver. Voy a hacer una cosa. Sacamos de aquí. Y a ver si así hay más movilidad. Más ruido hay. Más movilidad. El lago. Y voy a coger unos chiquititos. A ver si encuentro unos chiquititos. Este chiquitito. El lago. Creo que esto es naranja. No tiene nombre. Se llama colorcito de color madera. O sea, de palo madera. ¿Qué color es? Naranja. Eso qué quiere decir? Que estamos en un atardecer. Y por eso el agua es naranja. Y las palmeras están bien pintadas. Lo que pasa que el atardecer vuelve verdes a los dromedarios. Ahora. El atardecer en verdece a los dromedarios. Cactus. Pero cactus estos dos. Vamos a pintar estos dos. Con este redondito. Bueno. Cactus negro. That's nice. Yo quería que esto fuera más rando. Bueno, más serio realmente. La chumbera. ¿Qué es esta cosa de acá? Rojo, supongo. Bueno, rojo. Sí. Vale. Ahora lo verde. Que sería alrededor del laguito. Y estas cositas de acá. Y lo que estaba pensando es... Azul. No, eso no es lo que estaba pensando. Pero bueno. Lo que estaba pensando era otra cosa. Qué bello. ¿Cuál camello? Y no he dibujado un camello. A ver. Ah, vamos a pintar las hojas de la palmera. De este color. ¿Qué color es? Rosita. Color peque rosa. Vamos a hacer el... Iba a decir el cien pies. ¿Cómo se le llama a esta cosa buena? Esto es un escorpión. Vamos a buscar un color para el escorpión. Ven. El material. ¿Lo veis? ¿Veis el material? Dios no. Dime que no es... Uy, un verde. Iba a decir, dime que no es amarillo. Porque hay muchos amarillos en el sabor. Demasiados amarillos. ¿Te has fijado que todo ser vivo menos el ser humano es verde? Me refería a ser un ser animal que le palpita sangre, se supone. Le palpita sangre. No le palpita el corazón. Le palpita la sangre. Y volvemos. Las ventanas y la puerta. A ver. The what color lo pintamos. No miro yo la pantalla. Y salió esto. Y esto es azul. Esto va a ser un arcovíris muy bonito. Ventanita. Vale. Ahora vamos a pintar las casas estas. Solo estas, las de detrás. A ver qué color cogemos. Esto de aquí. Ahí se me ha caído. Esto de aquí. ¡Otro verde! Ahora salen todos los verdes que no habían salido antes. De la marca MIG. Hecho en Francia. Y claro, como ya me he comido todos los amarillos casi. No me suelen obreros. Una cosa esta. La muralla. ¿De qué color pintamos la muralla? No mires para la pantalla que verás los colores que estás cogiendo, niño. Ojo cerrado. Todo acá. ¿No había sacado todos los amarillos? ¿Qué color no quieres usar en tu vida nunca más en los colores? Amarillo. Pero bueno, es que es normal. Las murallas son de color tierra. Bueno, entre comillas. Así que tocaba amarillo. Aunque se supone que no se verán las piedras. Porque son amarillos. Vamos a escoger un lápiz de color. Que veo que tengo mucho amarillo. Es que hay mucho amarillo, tío. Pero bueno, es lo que hay en esta casa. Vamos al suelo. No me gusta el amarillo. Suelo verde. Porque estamos en el desierto y el suelo es verde. Verde para el suelo desierto. ¿Mano sabe pintar? No. Ay, que me estoy quedando sin lápiz. Y no tengo ganas de que coger el sacapuntas. Cielo. Aunque cielo lleva aquí detrás que no lo he marcado. Déjame marco con cosa fina. Un par de montañecas. Quiera llamarle. Tiene Pacos y Manolos. Sí. Paco primero. Es el de abajo. El pequeñín. Vamos a pintar a Paco primero. No. Venga, otro color. A mí me da igual que sea verde, sea amarillo. Naranja, naranja, naranja. Verde, ¿acuado? ¿Azul? ¿Verde aqua? No sé. ¿Turquesa? Color Mary. Vale. Ahora me faltan los dos icebergs traseros. Vamos a ver que calan. Vamos para acá. ¿Te imaginas que pillo el blanco? Porque hay algún blanco que yo recuerde. Esto de acá. ¿Esto qué? ¿Azul? Vale. Azul oscuro marino. No se os asustéis. Luego habrá quizás un... No. Normal este no es así. El canal no es así. No son este tipo de dibujos. Esto nada más es un challenge. Un challenge no es un challenge. Pero podría ponerlo como challenge. Color random. En tradicional. Porque sí. Es en tradicional. Y luego lo tienes que poner bonito a tu estilo en digital. Esto sería como coger los cuadernos de dibujo. De dibujo de coloreado de infantil. De eso de princesas. O de cualquier dibujo animado infantil que ponen para colorear. Pues con eso valdría. Coger una mierdecilla de esas. Pintarla así random. Y luego a tu estilo dibujar eso. Estamos en el desierto. Recordad. Estamos en el desierto. Un poco. Vale. Ahora sí. Cielo. Que me toque algún color. Veo mucho amarillo por ahí. Me he hecho así que burraremos al fondo. Que no hay tanto amarillo supongo. Esto de aquí. Y el cielo es de color vino. Rojo oscuro. Crimson. Es un crimen. A ver. Los pulcros de los lápices de colores. Sé que no se pinta así. Se pinta de normal. En circulitos. Y sin cambiar dirección todo el rato. Pero. Me da pereza. Pero de normal para que queda un color uniforme. Es en circulitos. Y en la misma dirección. Pero. Pues basta como nada. Y bueno, gentecilla. ¿Qué os ha parecido mi dibujo tradicional? Ahora ya lo estamos pasando bien a digital. Bueno, pues fue eso. Un directo que hice en Twitch. A lo random. Cogiendo una libreta que encontré. Que hacía tiempo que tenía. En la cual tenía como unas bases. Las cuales tú podías vestir. Diríamos tenía unos maniquís que tú vestías. Pues es lo que realicé. Vestía al maniquí. Y luego le di a color. En este caso los colores se los di en lápiz. ¿Por qué? Porque no tengo suficientes reguladores. Para hacer esta cosa de. Escoger los colores de manera random. Dentro de una bolsita. Que podría haber hecho eso con los lápices de colores. Y retuladores. Todos mezclados. Pues sí. Pero no sé dónde tengo los retus. Además la mitad de los retus no pintan. Y por eso soy pro lápices de colores. Y bueno, también me gustan los óleos. Las acuarelas y eso. Pero me refiero a que técnica semi seca. Porque retúe realmente húmeda. Perdón. Pues que me gustan más los lápices de colores. Que no se secan. Que se rompe la mina. Y por mucho que le saquen la punta. Luego no funciona. Obviamente. Que si estáis cagando conmigo. Porque este vídeo va a durar una millonésima de vida. Bueno. Puede ser. Bueno, pero si os gusta este tipo de vídeo. Donde estoy trabajando en tradicional. Y luego en digital. O directamente estoy trabajando en tradicional. Pues dadle like. Y comentad en la cajita de comentarios. Decidme cositas que os gustaría ver que hiciera a tradicional. Ya tengo otro vídeo de tradicional empezado. Pero me cuesta un poco avanzarlo. Pereza. Más que pereza es el hecho del curro. Que se me come el horario. Tengo un horario un poco ya desfasado. Para colorear la piel. Usé la técnica de los tres colores. El amarillo, azul y rosa. Lo que hice es usarlo en diferentes capas. Para lograr una tonalidad decente. Que quedara bonito dentro de lo que cabe. Según la gama cromática. Que me tocó por el culpa de los random. Que era el vídeo. O sea, los colores que me tocaron. En serio. Me tocó mucho amarillo. Pero a la vez también me tocó mucho verde. Pero me daba más rabia el amarillo. Por el hecho de que me tocó más seguido el amarillo. En referencia a inicios. Porque al final me tocaba más repetidamente. Creo que el verde. I don't know. Hay mucho amarillo y verde en esta ilustración. Pero no pasa nada. Es el humor. Y es la gracia de este challenge. Para llamarlo de alguna manera. A la hora de pasarlo a digital. Bueno, pues no cambié mucho la pose. Directamente. Por el hecho de que... No sabía cómo hacerla. Así que me inspiré mucho en la pose original. Que a la vez la cambié. Pero... ¡Mie! Es más o menos lo mismo. Básicamente no me simplifique. No me complique demasiado. Pero no me simplifique. Anda guacha. No sabía hablar. Al igual que la perspectiva del fondo. Me cambió bastante a la hora de realizarlo en digital. Comparado con como estaba en el tradicional. No obstante no creo que se note mucho. O sea, sé. Que se note diferencia de que no es lo mismo. O sea, sé. Está la muralla. La palmera. El dromedario. Barra camello. Porque... No sé. No quiero hablar mucho de este tema. Pero... No os habéis fijado nunca, gente. Que los cigarrillos camel tienen un dromedario. Pues eso. Un dromedario camel. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Poca cosa. Espero que os haya gustado este tipo de vídeo. Y si os gusta. Pues darle like. Suscribiros. Compartir con vuestros amigos o no tan amigos. Dadle a la campanita porque YouTube os notifique cuando no suba un nuevo vídeo. Y nos vemos. Adiós. 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 ¡Gracias!